El escandaloso plan del Manchester United para fichar a Lionel Messi. Los Red Devils se han unido a la lista de candidatos para fichar a La Pulga, ya que no solamente quieren transformarse ellos con su llegada, sino a la Premier League en general. Según información del medio catalán El Nacional, el cuadro inglés planea fichar a Neymar para que Messi también se motive a ir con él, sabiendo de su amistad. Además, del que sería un contrato millonario, también le endulzaría en el oído diciéndole que será compañero tanto de Lisandro Martínez, con quien fue campeón del mundo, así como de Alejandro Garnacho, próxima figura de Argentina. Así que si el United quiere fichar a Neymar, es más una estrategia para llegar a Lionel Messi a través de él. ¡Vaya bombazo que sería! ¡Piénsalo, Mesías! ¡Podrías ganarlo todo en el equipo donde fracasó ser reciente! ¡Ten más motivación quieres! ¡La recostra de la lora! ¿Otro mis sesión para el Caricirugías? No lo sé, nene. Han sido muchas últimamente, ¿no? ¡Chú! 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 ¡Chú!